Esta es la primera vez que lo uso. Ahí ven la diapo inicial. Ahí está. Y yo para no verlos a todos ustedes, pongo acá. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y los silencios o se silencian ustedes? O no pasa nada igual. Cada uno, Jiménez, se silencia. Bueno, arrancamos entonces. Entonces, bueno, qué distinto esto de no poder verlos. Bueno, vamos a dar la clase de ecografía Doppler del eje estreno portal. Esta vez no tengo el pizarrón para hacer garabatos ni dibujitos, pero bueno, vamos a intentar de que se entienda todo. Antes de meternos en lo que es el Doppler del eje estreno portal, quiero que recuerden lo que hace que la imagen del Doppler sea linda, digamos, o esté bien hecho si se quiere. Lo primero que hacemos siempre, aunque parezca una pavada, es pongan lo mejor posible su imagen en escala de grises. Busquen una buena ventana de lo que necesitan ver y acomoden la imagen con la escala de grises y con todo lo que necesiten según lo que van a evaluar. La profundidad, todo lo que ustedes quieran ver. Y siempre es muy importante en el Doppler, por ahí, en este caso, justo en Doppler del eje espleno portal, no es tan útil, pero bueno, siempre recordar que uno trata de buscar un ángulo ya con la imagen que genera. ¿Ustedes ven el puntero, si yo marco? Sí. Perfecto. Fíjense que si uno imagina el transductor con el ácido ultrasonido descendiendo en modo directo hacia el vaso que uno quiere ver, lo ideal ya es, en la escala de gris, posicionar a ese vaso de modo tal que ya uno pueda obtener el ángulo que después va a querer usar para el Doppler color y espectral. O sea, no es lo mismo que encontremos la vena porta, como ahora después vamos a ver, así, que la pongamos horizontal. ¿Sí? Siempre traten de mejorar y ya tener la imagen lista en escala de grises para ya poder ver un ángulo. Obviamente en el abdomen uno usa el convexo, entonces esto no es tan así. Pero bueno, siempre tratemos de buscar esta buena imagen en escala de grises. Después sí, vamos a poner el Doppler color y vamos a acomodar los parámetros del Doppler color. Por favor, ustedes así como tienen la ruedita o la escala de grises, también tienen la ruedita para acomodar la ganancia color. ¿Sí? Así que háganla o acomodenla de modo tal de que no quede pintado por fuera del vaso ni poco pintado, digamos, de estrellitas de colores. Y también lo otro que acomodan acá en el color es el PRF, en realidad para un poco acercarnos a la velocidad del vaso que vamos a estar viendo, para que no nos quede ese aliasing en color, digamos, de la imagen, sino que ya tengamos una buena imagen. Y recién en un tercer paso ponemos el Doppler espectral o pulsado. ¿Sí? No nos vayamos directo al pulsado sin haber acomodado la imagen color. Porque bueno, si uno va haciendo estos pasos, va a ser que cuando llegamos a este lugar ya tengamos que acomodar muchas menos cosas que si no queremos acomodar todo de golpe y se nos mueve la imagen y todo cuando la tratamos de hacer. Entonces primero la escala de grises, después el color y recién después el espectro. Y obviamente cuando ponemos el espectral también vamos a tener que acomodar dos cosas. Esperen que no me pasa cómo ser. La ganancia pulsada, que la ganancia es la ruedita de pulsado, pero va a ser que haya más o menos color en lo que es la escala. Y el PRF o la velocidad, que también la vamos a acomodar para que no nos quede ni una onda muy chiquitita ni una onda muy grande en lo que estamos evaluando. O sea, la velocidad que la vamos a tener en la escala acá al costado también lo acomodamos. Y recién después de ahí vamos a empezar a sacar conclusiones. Siempre acuérdense de mejorar todo esto para que además el que ve la fotito la vea bastante linda, digamos. Bien, esto es un poquito más de lo mismo. Fíjense que acá sí tenemos una imagen con un transductor lineal y donde la imagen ya del vaso ya la vemos que está oblicua, digamos. Entonces esto ya solito de por sí hace que uno pueda obtener ese ángulo que necesitamos tanto para hacer un buen doble. Bien, en cuanto a lo que es la clase de hoy de Doppler del eje espleno portal vamos a ir recordando un poquito de la hemodinámica normal del eje espleno portal que es lo más importante para esta clase. Vamos a repasar qué tenemos que evaluar cuando hacemos un Doppler del eje espleno portal y por qué. Y vamos a tratar de explicar los cambios que suceden cuando hay casos de hipertensión portal o de cirrosis que es la mayoría de las indicaciones. Entonces, recordando un poquito qué es lo que tenemos que ver este es nuestro dibujo o formato que tenemos que tener mentalmente para poder saber qué ir a buscar, ¿sí? Recordemos que el hígado recibe el 75% de la sangre de la vena porta 70, 75, 80, según donde lo leamos. Pero bueno, la vena porta que trae sangre de la vena esplénica de la vena esplénica, perdón la mesentérica superior y la mesentérica inferior para traer todos los desechos, digamos y residuos de todo el tracto gastrointestinal. Y un 25% del resto del aporte sanguíneo está dado por la arteria hepática que nace de la ota del tronco celíaco dando la hepática, la esplénica y la coronaria estomática que no la dirá. Esto es sumamente importante porque vamos a ver que afecciones de una irrigación afectan a la otra y viceversa. Después de llegar la sangre por la vena porta y la arteria hepática y de producirse todo el filtrado por los hepatocitos y los canalículos se va a ir esta sangre por las venas suprapáticas a la vena cava inferior y a la circulación a través del corazón. Entonces esto es un poco lo que tenemos que recordar. ¿Por qué les digo que eso es sumamente importante? Porque cuando uno empieza a hacer el Doppler del eje esplénoportal lo más importante de todo es saber dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestro lugar de referencia en un estudio Doppler del eje esplénoportal? Siempre tienen que recordar dónde se paran para hacer el estudio. Yo siempre les digo que este va a ser nuestro punto de encuentro. Pueden estar haciendo Doppler del eje esplénoportal y perderse porque les va a pasar que invierten el color invierten las posiciones cambian de lugar la mano el transductor. Entonces siempre vuelvan a su punto de referencia que es el hilo hepático. Este es el lugar de referencia que les va a servir para volver a acomodar todos sus parámetros. ¿Y por qué les digo que es importante saber dónde estamos parados? Porque si uno sabe dónde está parado tiene que saber que va a estar viniendo sangre esperen que como admití no me deja tocar. Bien, uno está parado acá y tenemos que saber que obligadamente la vena porta y la arteria hepática me van a traer sangre a donde yo estoy parada. ¿Sí? Obligadamente me van a traer sangre. Mientras que las venas suprapáticas se van a llevar la sangre desde donde yo estoy parada. ¿Sí? Entonces esto es una de las cosas más importantes a tener en mente para saber qué está pasando cuando estamos haciendo el Doppler del eje clenoportal. ¿Sí? Y después de entender esto recién después de ahí vamos a ir a evaluar el resto de la panza. Pero este dibujito así de tonto como parece es dentro de todo lo más importante. Si yo me paro acá la sangre de la porta y de la arteria hepática tiene que venir hacia mí y si yo me paro acá la sangre de las venas suprapáticas se tiene que alejar de mí o de mi transductor digamos en este caso. Entonces lo que vamos a ver de ahora en adelante es un poco difícil de entender si nunca han hecho Doppler pero ustedes saben que por convención uno intenta poner lo que se aproxima al transductor en rojo y lo que se aleja al transductor en azul. ¿Sí? Si bien esto no es tan así ahora vamos a contar un poquito qué es lo que estoy queriendo decir con esto. Entonces empezamos nuestro estudio del Doppler del eje espleno portal evaluando lo primero y una de las cosas más importantes que es la vena porta. ¿Sí? La vena porta y recordando dónde estamos paradas la vamos a ver primero en escala de grises el lugar más fácil de ver este lugar es como cuando ustedes evalúan la vesícula o el hilio hepático es en general una ventana intercostal es de las más fáciles y que mejor imagen nos da. Entonces uno va a ver la vena porta ¿sí? Que normalmente uno la va a medir y mide menos de 13 milímetros y que si nosotros recordamos dónde estamos parados y tratamos de hacer las cosas con los parámetros de Doppler dentro de lo que uno puede o tiene como establecido obviamente después uno puede tocar el botón de invertir y se nos va toda la miércoles pero si uno trata de hacer las cosas prolijas y estamos diciendo que la sangre de la vena porta se me va a aproximar al transductor porque me trae me trae la sangre del tracto gastrointestinal la vamos a poner la muestra con Doppler Color y nos vamos a encontrar con esta imagen ¿sí? Que nos pinta la vena porta de rojo porque la sangre se me está aproximando a donde estoy yo parada y por lo tanto vamos a registrar el flujo en el Doppler por encima de la línea de base ¿se entiende? me trae la sangre hacia el transductor si se quiere vamos a entenderlo así para poder entender el resto sabemos que es un poco como muy fijo este concepto y no tiene que ser tan así pero prefiero que lo tomen así y después lo vamos modificando entonces estoy parada acá la sangre de la vena la vamos a poner en Doppler Color y se me va a pintar de rojo porque se me está aproximando hacia el transductor y por lo tanto va a tener un registro que es puramente por encima de la línea de base entonces vamos a decir que una vena porta normal debe ser de menos de 13 milímetros menor de 13 milímetros ahora les voy a contar qué pasa cuando hay hipertensión pero normalmente mide menos de 13 milímetros tiene un flujo que se me aproxima al hígado o sea ese patópeto se viene hacia el hígado un flujo que es monofásico ven que no tiene mucho más que una barra si tiene una ligera ondulación que eso se corresponde con los movimientos de la respiración típicos pero esto es la vena porta normal si uno pudiera acá medir las velocidades es una vena que tiene bajas velocidades pero normalmente están entre 20 y 30 centímetros por segundo que quiero decir con esto que cuando vamos a ajustar los parámetros vamos a tener que bajar las velocidades para poder ver un buen registro de onda de vena porta si estamos sabiendo que lo normal es de 30 centímetros por segundo trabajemos con una escala de 60 de 70 pero no mucho más entonces vamos a ver un video en tiempo real una imagen intercostal vemos el hígado y vemos como la vena porta se nos pinta de rojo y bueno ya se ve por sí mismo una imagen arriba que después vamos a charlar que es la arteria hepática pero bueno así es como normalmente debemos ver la vena porta cuando le ponemos el espectro fíjense como uno ya logra o trata de buscar ese ángulo que les decía entre el ángulo de insonación ultrasonográfico y el vaso donde ya uno ve que hay una cierta angulación que obviamente no la estoy midiendo acá pero les puedo decir que estaríamos en los 60 grados ponemos el pulsado y fíjense como uno registra normalmente una vena porta ligeramente ondulante pero es una onda de flujo que no tiene mucho más que una monofacidad digamos es solo por encima de la línea de base y fíjense si uno traslada la escala de las velocidades que está trabajando obviamente esto no sería lo ideal ponerlo en 120 sino que si hubiésemos acomodado los parámetros que les digo tendríamos que estar trabajando con velocidades más bajas para tener una onda un poquito más calca pero si se fijan estamos más o menos a la mitad o sea que estaremos en 30 centímetros por segundo esto es un registro de una vena porta totalmente normal vamos a pasar a nuestro segundo gran gran imagen o gran vaso a estudiar que es la arteria hepática la arteria hepática la verdad que no tiene mucho pero bueno nos da un dato que es fundamental y que es el más importante de toda la evaluación que es conocer el sentido de flujo de la vena porta de todos los que yo les estaba diciendo recién está todo muy lindo donde yo me paro y qué es lo que intento ver que la vena porta se pinta en rojo pero siempre voy a estar dudando del flujo de la vena porta si no logro identificar esta otra estructura que está arriba que es la arteria hepática la arteria hepática y recordando dónde estamos parados la arteria hepática obligadamente me va a traer la sangre hacia el hígado eso no hay no se discute digamos esperen que no me dejan ahí está entonces si yo me posiciono haciendo el Doppler y pongo la caja de muestra color vamos a ver que tenemos a la vena porta que ya se las mostré y inmediatamente por encima de la vena porta vemos la arteria hepática que si se fijan la arteria hepática está del mismo color que la vena porta lo cual ya me está diciendo que tanto la arteria hepática como la vena porta me están trayendo sangre hacia donde yo estoy parada mirando el estudio por lo tanto si yo logro ver la arteria hepática y la vena porta del mismo color ya tengo la seguridad de que la vena porta está llevando la sangre hacia el hígado que es una de las cosas más importantes a saber y ahora les voy a mostrar qué pasa en casos de hipertensión portal pero esta es una de las imágenes más útiles de todo el Doppler del eje pleno portal si yo le pusiera el pulsado a la arteria hepática me voy a encontrar con una morfología de onda con una diástole digamos por encima de la línea de base pero que la verdad que la arteria hepática no tiene mucho para evaluar en su morfología de onda tiene una baja diástole en general con un IR entre 05 y 07 pero bueno si uno tuviera que decir qué es lo normal de la arteria hepática obligadamente que lleve el flujo hacia el hígado o sea que sea hepatópeto es una onda de baja resistencia con un IR entre 05 y 07 y que tiene siempre la diástole por encima de la línea de base si midiéramos la velocidad pero la verdad que no es muy útil entre 40 y 60 centímetros y esto sí es de lo más útil de todo el estudio demostrar que desde donde yo estoy parada obligadamente la sangre de la vena porta y de la arteria hepática tiene que venir hacia mí entonces si recordamos dónde estamos parados qué es lo que tenemos que encontrar nos vamos a encontrar o nos deberíamos encontrar que la vena porta y la arteria hepática bueno en este caso se pintan de rojo porque están aproximándose al trasroncar pero más allá de que se pinten de rojo lo importante es que se pintan las dos del mismo color si yo estoy trabajando con el botón de invertido bueno se me pintarán las dos de azul pero no importa vamos a tratar de que el seteo desde el inicio sea el correcto y que si nosotros estamos parados acá y la sangre se aproxima al transductor tanto la arteria hepática como la vena porta se van a pintar de rojo porque el flujo se está aproximando a donde yo estoy ¿sí? y uno de los secretitos que uno siempre intenta demostrar a veces cuando no tenemos qué sé yo la printer en color y queremos demostrar que el flujo de la vena porta es hepatópeto o sea que nos lleva la sangre hacia el hígado pero no tenemos una foto en color uno a veces lo que hace es con este doppler espectral con la muestra del doppler espectral es abrir la ventana tanto de que tome los dos vasos a la vez la arteria hepática y la vena porta entonces lo que uno hace es registrar ambos en la misma digamos en la misma foto registro tanto la arteria hepática como la vena porta y demuestro que los dos van hacia el mismo lado ¿sí? los dos están por encima de la línea de base los dos se me están aproximando al trasductor ¿se entiende? entonces arteria hepática y vena porta digamos fotografiados y demostrados los dos en una sola foto esta foto sea en color o sea en blanco y negro ya me permite decir que el flujo de la vena porta es hepatópeto que viene hacia el hígado que es una de las cosas más importantes entonces si tengo fotito a color divino mando esta pero si no tengo fotito a color esta es la forma más fácil de registrar tomando ambos vasos en la misma muestra y registrando en este video vemos como esto se ve en vivo entonces recuerden en la escala de grises toman la mejor ventana ya con el ángulo con la vena porta al ángulo de insulación ponen el color mejoran la ganancia color trabajan con sus velocidades o PRF y recién después ponen el pulsado y una vez que ponen el pulsado amplían la muestra para tomar ambos vasos y lograr este registro arteria hepática por encima y vena porta digamos superpuesto al registro de la arteria hepática demostramos que los dos vasos tienen el mismo sentido de flujo los dos van hacia el hígado y además ya podemos ver otra cosa que nos va a servir para más adelante pero que en general la vena porta ocupa la diástole de la arteria hepática si se fijan la vena porta hace que yo casi no vea la diástole de la arteria hepática si es como que esa es la altura esperada de la vena porta y además podemos mirar otra cosita más fíjense hasta donde llega si yo continúo estoy más o menos en que la vena porta tiene unas velocidades de 20 o 30 centímetros por ciento bien ya vimos la vena porta ya vimos la arteria hepática y vamos a continuar con el cuco nuestro del doppler del ejes pleno portal que son las venas suprapáticas si las venas suprapáticas habitualmente son tres pero no siempre ojo que van a encontrar con pacientes que tengan cuatro venas suprapáticas y uno se empieza a perder pero es una variante de la normalidad bastante más frecuente de lo que uno cree pero bueno recordando donde estoy parada y hacia dónde va el flujo de las venas suprapáticas dijimos que se van a alejar de donde yo estoy parada para irse al corazón si entonces si la sangre se aleja de mi transductor lo vamos a ver en azul si o ese es el concepto que mentalmente quiero que se lleven si yo me paro acá lo que se aproxima de vena porta y arteria hepática lo voy a poner en rojo y lo que se aleja de mi transductor lo voy a poner en azul si ponemos la imagen en escala de grises ponemos la caja de muestra del Doppler color y sabemos que la sangre se aleja de donde yo estoy parado pero que hacia dónde se aleja se aleja hacia la aurícula derecha bueno antes por la vena acaba pero van a ir a la aurícula derecha de la aurícula derecha va a ayudar en el llenado del ventrículo derecho para poder después ir por las arterias pulmonares oxígenas pero bueno en este llenado ventricular sucede que al final del llenado ventricular la aurícula ayuda en ese llenado haciendo una contracción final de la aurícula para lograr el llenado completo del ventrículo y en esa contracción auricular si bien la mayoría de la sangre pasa al ventrículo un poquito de esa sangre refluye si se quiere y va a volver a las venas suprahepáticas ¿qué pasa en estas venas suprahepáticas? si esta sangre que vuelve estamos en un parénquimio hepático que es sano esa sangre que vuelve va a hacer que las venas hepáticas se distiendan digamos y pueda volver un poquito de sangre ¿sí? entonces nos vamos a encontrar con que si bien la mayoría del flujo sanguíneo de las venas suprahepáticas se nos aleja del transductor un poquitito está volviendo y se nos está acercando al transductor entonces esto es un poco lo que hay que tener en mente para poder entender esto que estamos viendo ahora yo estoy haciendo un Doppler de la vena suprahepática media en este caso y estoy viendo que la mayoría de la sangre se me está alejando del transductor ¿sí? está en azul está por debajo de la línea de base se me está yendo pero un poquitito de esa sangre que vuelve cuando se contrae la aurícula está volviendo y se ve reflejada en estas onditas minis que se llaman ondas A por la contracción auricular ¿sí? entonces este es el espectro normal de las venas suprahepáticas la mayoría del espectro se traduce en azul si se quiere o por debajo de la línea de base porque se me está alejando pero cuando se contrae la aurícula y ese poquitito de sangre que vuelve hace que yo tenga como un reflujo si se quiere de la vena suprahepática por lo tanto para uno poder decir que la vena suprahepática puede tener esta ondita A tengo que tener un hígado que sea blando ¿sí? si yo tengo un hígado blando va a dejar que esa sangre que va y viene se mueva la vena suprahepática y pueda modificar este flujo haciendo un flujo alternante que está en la mayoría por debajo de la línea de base pero tiene una onda que es positiva o sea esto es lo normal de las venas suprahepáticas bien volvemos a analizar las venas suprahepáticas normales nos encontramos con un espectro que es típicamente alternante y normalmente entonces tenemos que demostrar que hay un flujo por debajo y por encima de la línea de base que tiene un flujo que es anterógrado pero también en ese flujo retrógrado hace que yo tenga un digamos un reflujo de sangre y que uno lo vea registrado al otro lado de la línea de base ¿qué pasa? como esto vamos a volver a lo anterior depende pura y exclusivamente del ciclo cardíaco nos vamos a encontrar que este flujo es periódico fásico y fundamentalmente pulsátil esta es de las pocas venas uno tiene el concepto de que la vena es un flujo monofásico que hace un ruido bueno en este caso al estar viendo las suprapáticas nos vamos a olvidar de ese concepto venoso de ruido como de vena en este caso es un flujo venoso que es pulsátil ¿por qué? porque estamos al ladito de la aurícula derecha ¿sí? entonces esa pulsatilidad de la contracción auricular la vemos reflejada en este flujo alternante de las venas suprapáticas por eso también les puede pasar que viendo pacientes con patología valvular digamos cardíaca también tengamos traducción en la imagen del espectro de las suprapáticas pero bueno vamos a continuar con lo normal y después vemos lo patológico bien ¿qué más tengo para decirles de esto? miren vamos a volver a lo que yo les digo siempre me acuerdo donde estoy parada donde está mi estudio que casi siempre es desde la vía intercostal donde estoy mirando del hilio y me acuerdo que las suprapáticas en general se van a llevar la sangre o sea la mayoría lo voy a ver azul pero esa contracción auricular que les explicaba hace que uno pueda ver ya en el doppler en color ya vas a ver que la suprapática es normal fíjense yo la estoy viendo azul se aleja y en la contracción auricular vuelve un poquito y la veo roja se dan cuenta esta ya variabilidad en color sin todavía haber puesto el espectro ya me está diciendo que va a ser una suprapática normal que yo voy a ver la mayoría del espectro alejarse pero esa traducción en color en rojo me está diciendo que voy a tener las ondas a presente o sea que un poquito se está alejando y un poquitito está refluyendo lo cual es lo normal porque las paredes de las venas se amoldan a la estructura que está al lado y como tenemos un hígado blando esas venas suprapáticas están modificando su calibre según el latido cardíaco porque el hígado que los rodea es un hígado blanco ¿sí? Entonces para cuando pongo el espectro ya sé que el flujo va a ser totalmente normal acá justo sucedió que frisé la imagen cuando estaba justo en la onda digamos en el reflujo si se quiere porque si no la tendría que haber puesto azul pero si se fijan este espectro es como los decíamos la mayoría del flujo se aleja digamos de nuestro transductor y lo encontramos por debajo de la línea de base pero cuando la aurícula se contrae un poquito de sangre refluye y es lo que está haciendo que se me aproxime al transductor digamos y lo vemos como estas pequeñas ondas A de contracción auricular que deben estar presentes yo en esta clase no les puse todos los del electro pero es un poquito lo mismo la variabilidad de las ondas de las suprapáticas es como acorde al electrocardiograma entonces no sabe cuál es la onda P cuál es la onda las ondas del electro bueno y esto es un poquito lo mismo ¿sí? recordar entonces que tenemos que tener flujo de los dos lados de la línea de base esto es suprapática normal entonces resumiendo lo normal y antes de pasar a lo patológico vamos a recordar que la vena porta entonces tenemos que tener una vena porta que sea permeable que sea menor de 13 milímetros de calibre que el flujo se aproxime al transductor o sea que la porta lleve sangre hacia el hígado que sea un flujo hepatópeto constatar que sea igual al flujo de la arteria hepática con velocidades entre 16 y 30 centímetros por cilindro en cuanto a la arteria hepática no tiene mayor utilidad que demostrarnos el flujo el sentido del flujo ahora vamos a ver por qué el IR no es muy útil y si las venas suprapáticas dentro de las cosas más importantes demostrar que están permeables que tienen un flujo alternante por encima y por debajo de la línea de fase y muchos lo llaman trifásico y muchos lo llaman tetrafásico según los picos que tenga esta onda yo en general le hablo de trifásico Jimi te hago una consulta en cuanto a las venas suprapáticas decime qué tan importante es o qué tan clave es tomarlo proximal o más distal a la desembocadura en la cava muchas veces decimos nosotros de tomarlo lo más distal posible o importa eso cuanto más cercano lo tomes a la vena cava más difícil te va a generar el registro porque el latido cardíaco hace que sea más complicado pero a su vez cuanto más te alejas es más difícil de registrar el flujo alternante entonces por ahí ni muy cerca muchos dicen a un centímetro de cuando uno ve llegar a la vena cava ahí te va a generar muchísima movilidad y movimiento lo cual es bastante más difícil en general vamos a volver a un registro de foto pero en general deberías tratar de tomarlo un centímetro o dos centímetros de la llegada a la vena cava inferior ahí es como que vas a encontrar lo mejor posible y ojo que muchas veces pasa que uno no encuentra el flujo alternante en las tres suprapáticas está descripto que pueden empezar a perder ahora vamos a ver la patología pero que uno debería tomar en las tres suprapáticas y eso es recontra difícil vas a encontrar que esta es la que te da imagen más linda porque no no porque sí es la que tiene el mejor ángulo entonces cuando te vas a esta ya el ángulo no es tan fácil el registro acá no va a ser tan bueno entonces entonces en general deberías tomarlo ahí a un centímetro o dos centímetros de la desembocadura a la cava pero no es lo más fácil buenísimo gracias no bien entonces sabiendo qué es lo normal y qué es lo normal que tenemos que ir a buscar qué pasa cuando hay una hipertensión portal o sea qué pasa cuando nos encontramos con un hígado que es rígido o chico o rígido o depende del estadio en que estemos evaluando al paciente pero nos vamos a encontrar que la vena porta al flujo que está llevando empieza como a chocar contra una pared le cuesta cada vez más ingresar ese flujo del 75% de la circulación al hígado entonces se empieza a dilatar ese sistema venoso que viene de la vena porta vamos a encontrar dilatación de la esplénica la mesentérica entonces quien empieza a intentar suplir esa falencia es la arteria hepática que se dilata para qué para tratar de compensar que ese 75% de la circulación que está tratando de entrar la está costando entonces empiezan como a invertir un poquito los porcentajes de aporte sanguíneo y vamos a ver que la arteria hepática se dilata un poquito ahora lo vamos a ver algo en imágenes que nos puede ayudar acompañando esta dilatación del sistema venoso nos vamos a encontrar con los hallazgos que ustedes ya conocen de hipertensión portal como esplenomegalia como esta digamos circulación colateral que se traduce en varices esofágicas inferiores y a veces este intento de chocar contra una pared hace que uno salte digamos o se saltee esos esos stops que hay o ese hígado rígido entonces empiezan a nacer las colaterales que no existían como esto que es la recanalización del ligamento umbilical y que se va a ir o se va a acompañar de la cabeza de medusa en la explicación del abdomen además toda esta digamos hipertensión no solo de la porta sino del sistema venoso en general hace que comience a haber una trasudación de líquidos conformando las citis que uno que uno ve en la práctica diaria entonces si uno tiene todo esto que puede llegar a suceder en casos de hipertensión portal va a poder un poco saber qué es lo que tiene que ir a buscar ¿sí? entonces ¿qué cosas? ya vimos lo que es vena porta normal pero ¿qué cosas pueden suceder cuando hay una hipertensión portal como en el caso de una cirrosis suponganse? puede suceder que a la vena porta le cueste ingresar la sangre ¿sí? entonces nos vamos a encontrar con una vena porta que se dilata y que va con un flujo mucho más lento mucho más despacio tratando de ingresar ese aporte sanguíneo ¿sí? pero también puede pasar que le cueste tanto ingresar que revierte su flujo ¿sí? entonces da media vuelta y sale la sangre para el otro lado se torna hepatófugo ¿sí? no tanto hepatópeto como veníamos repitiendo sino que se cansa de luchar contra una rigidez y vamos para el otro lado o a veces esta misma éctasis perdón estasia sanguínea hace que se genere como una trombosis ¿sí? tan lenta va la circulación y tantos factores en general tiene asociado este paciente por la hepatopatía que se puede producir una trombosis de la vena porta entonces así como vimos lo normal de vena porta recuerden que estas son las cosas patológicas a buscar en casos de sospecha de hipertensión portal entonces vamos a comenzar diciendo si le cuesta llevar un poquito la sangre al hígado uno está haciendo el doppler del eje esplenoportal coloca la vena porta con cierta angulación pone la escala el doppler color y recién después toma la muestra espectral y que nos encontramos con una vena porta que tiene un flujo monofásico que se me está aproximando al transductor porque está por encima de la línea de base la estoy viendo roja todo muy lindo pero cuando mido las velocidades fíjense la velocidad media 8 centímetros por segundo ¿sí? esta es una vena porta que le está costando muchísimo llevar la sangre al hígado ¿sí? o sea ese hígado está haciendo más presión del que debiera entonces eso se dice que es de las primeras cosas a ir a buscar en casos de hipertensión portal no es tan fácil la verdad que no es sencillo es difícil de ver pero fíjense que para poder ir a buscar esto uno tiene que trabajar con escalas bajas ¿sí? si estamos diciendo que la vena porta normalmente mide entre 20 y 30 centímetros por segundo de velocidad trabajemos con esas escalas bajemos los parámetros busquemos acomodemos los parámetros tanto en color como en pulsado para poder tener un registro ¿sí? entonces velocidades bajas de la vena porta es una de las primeras cosas que nos tienen que hacer sospechar hipertensión portal o sea que a esa porta le está costando ingresar su sangre al hígado cuando consideramos que tiene velocidades bajas esto también es discutido y depende de donde lo miren y donde sale la información pero bueno en general velocidades de menos de 15 centímetros por segundo es lo que uno tiene que prestar muchísima atención porque puede estar con casos de hipertensión portal la realidad es que nosotros en el hospital vemos o normales o totalmente patológicos ¿sí? entonces vamos a tratar de buscar esos casos donde no son tan obvios o sea el paciente que tiene una citis obviamente va a tener una hipertensión portal y vamos a encontrar cosas patológicas pero busquemos los pacientes que todavía no tienen tan establecidos los hallazgos a la vista digamos busquemos los pacientes con hepatopatías autoinmunes miremos aunque no nos hayan pedido el Doppler empiecen a mirar las velocidades de la puerta tratar de hacer estos parámetros y mejorar la imagen hasta que puedan tener experiencia en estos casos decíamos que a veces le cuesta tanto ingresar que bueno revierte su flujo y dice bueno no puedo entrar más me voy y me voy para el otro lado entonces me fugo digamos hago un flujo que es el patófugo ¿sí? un flujo reverso en la vena porta esto se dice que es lo más no sé si patognomónico es la manera porque no es la palabra pero es lo más fidedigno para demostrar que hay una hipertensión portal ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo real que uno ve en la práctica diaria? nunca encontramos un flujo reverso si alguien vio un flujo reverso alguna vez se lo acuerda porque es lo menos frecuente o sea yo creo que debo haber visto dos desde que hago doble del eje pleno portal la mayoría de los casos uno está poniendo los parámetros mal está tomando mal algo o enganchamos la arteria hepática que a veces tiene una como una morfología media como que hace un remolino y uno lo está viendo de un lado cuando lo tiene que ver del otro la realidad es que es difícil de ver un flujo reverso casi toda la la hipertensión la vena porta la termina como liberando por colaterales en vez de hacer un flujo reverso pero bueno es una de las posibilidades de ver es un flujo reverso en la vena porta o sea que es un flujo de patófugo y en el caso de que uno vea esto fíjense esta imagen ecográfica esto es un hígado claramente cirrótico con líquido libre con contornos irregulares dentro de todo lo mal que se ve uno puede generar una buena imagen del hígado hepático y fíjense cómo se ve la arteria hepática roja por arriba y la vena porta azul totalmente azul y totalmente invertida al flujo de la arteria hepática por debajo y no sólo eso fíjense que esta persona que no es mía la foto logró registrar lo que yo les decía la arteria hepática en un sentido de la línea de base y la vena porta en el otro sentido o sea acá no logró superponer las dos imágenes o sea logró demostrar que no están yendo en el mismo sentido de flujo la arteria hepática está llevando la sangre hacia el hígado y la vena porta la está sacando la está llevando para el otro lado esto es una inversión del flujo de la arteria perdón de la vena porta tiene un flujo hepatófugo si la imagen de este equipo ecográfico no tiene color con esta imagen uno debería creerle que el flujo es hepatófugo si les va a pasar 8000 veces que les parezca que el flujo es reverso bueno tengan cuidado empiezan de cero resetean el equipo lo vuelven a poner desde cero y vuelven a medir porque en la mayoría de los casos pasa que nos estamos equivocando con algún parámetro o algo o estamos justo enganchando la arteria hepática cuando hace un rulito y uno la engancha para un lado en vez de para el otro o sea si van a informar un flujo reverso de la vena puerta chequéenlo con alguien más no porque no confíen ustedes ni en mí sino yo también lo voy a chitear con alguien más porque la minoría de los casos uno de estos y si lo ven lo guardan bien entonces flujo reverso eventualmente es otra de las cosas que uno puede ver en casos de hipertensión portada y lo último que podemos ver de vena porta patológica es que ese trombose la vena porta así que tan lento vaya el flujo piensen que las velocidades son bajas normalmente bueno a veces es tan baja la velocidad y tan lento el flujo que hace que ese flujo sea ausente que haya una trombosis portal esto es uno de los secretos que yo me acuerdo a Torres escuchando cuando me enseñaba a Doppler que me decía si ves mucho la arteria hepática ya tenés que estar dudando de que algo anda mal porque normalmente cuesta ver la arteria hepática fíjense esta foto uno ve muchísimo la arteria hepática parece casi un calibre de una porta bueno eso es porque la puerta está abajo tapada totalmente y la arteria hepática está tratando de suplir esa obstrucción aportando más del 25% del aporte sanguíneo entonces si ven mucho la arteria hepática presten atención y miren con más detalle todo en este caso es una trombosis de la vena porta y bueno vemos la arteria hepática demasiado digamos por esa vasodilatación que hay y en el registro espectral vemos que no hay flujo si esta trombosis portal es de larga data como suele suceder en muchos casos de patopatías crónicas se desarrollan esas colaterales rodeando o tratando de flanquear digamos esa trombosis portal y se genera lo que se llama cavernomatosis portal que si ustedes ven cavernomatosis portal están queriendo decir que ese trombo en la vena porta es antiguo es de larga data si es un trombo agudo no va a dar tiempo a que se funere la cavernomatosis portal ¿sí? así que si ven una cavernomatosis piensen en que el paciente tiene la trombosis de la porta hace mucho ¿sí? que es otra de las cosas que a veces es de suma utilidad bien la arteria hepática la arteria hepática les dije que no sirve para nada bueno seguimos con ese concepto para lo único que sirve es para demostrarme para qué lado tiene que tener el flujo a la vena porta ese es mi único interés en la arteria hepática pero si uno quiere analizar detalladamente la arteria hepática nosotros decíamos que cuando a la vena porta le cuesta llevar la sangre la arteria hepática se dilata ¿sí? y si una arteria se dilata uno lo que va a encontrar es que el IR baja todavía más ¿sí? o sea vamos a tener la sistólica y la diastólica muchísimo más cerca digamos sus picos y va a hacer que el IR sea menor a 0.50 ¿sí? o sea se hace de más baja resistencia todavía no sé si se entiende lo que estoy queriendo decir pero ahora vamos a ver algunas fotos esto esto en teoría es lo más frecuente que sucede pero no siempre es así la realidad es que otros artículos dicen que esa rigidez hepática también hace que la arteria hepática le cueste ingresar la sangre entonces a veces hasta está descrito que hace una vasoconstricción la arteria hepática aumentando inclusive el IR y ahora lo vamos a ver por lo tanto el IR de la arteria hepática no nos sirve de mucho si mi consejo si ven mucho la arteria hepática en el color presten atención algo está pasando ¿sí? como la fotito que les mostraba recién si yo tengo tapada la puerta la arteria hepática está tratando de ayudarla como si fuera no un polígono de Willy pero como que se ayuda en la compensación del aporte sanguíneo entonces en este caso bueno un paciente con hipertensión portal donde vemos que la diástole de la arteria hepática aumentó un montón bajando la resistencia en menos de 0,5 si vemos esta tablita nos marca todas las causas de disminución de la resistencia de la arteria hepática y vemos que la cirrosis está como condicionante de disminución del IR de la arteria hepática pero también podemos encontrar casos donde aumente el IR de la arteria hepática y si bien hay otros casos vemos que también se incluye la cirrosis esta rigidez hepática a veces a la arteria hepática también le cuesta digamos ingresar su sangre y aumenta y aumenta la resistencia de la misma no obstante con esta fotito quiero que la miren porque nos va a pasar en muchos casos que el paciente no está en ayunas si nosotros sabemos que la falta de ayuna digamos es obligatorio para hacer el Doppler del eje que el paciente esté en ayuno pero si el paciente acaba de comer la arteria hepática va a ser esto va a ser como una constricción para favorecer el aporte sanguíneo al intestino y favorecer la digestión entonces puede ser que uno vea en casos de falta de ayuno adecuado esta morfología de donde la arteria hepática por lo tanto concluimos que la arteria hepática no nos sirve para nada salvo para demostrar el sentido del flujo de la vena porta obviamente esto está bueno saberlo porque está bueno saber qué ir a buscar pero la verdad que la arteria hepática no es útil para nada si es útil esto que yo les mostraba hace un ratito tratar de tomar en la misma muestra la arteria hepática y la vena porta y les decía que la vena porta ocupa en general la diástole completa de la arteria hepática bueno ojo acá porque puede haber un indicador temprano de patología hepática y es esto que esté alterada el índice entre la vena porta y la arteria hepática fíjense este dibujito este espectro perdón de la arteria hepática superpuesto a la vena porta que está bien los dos están con el mismo sentido de flujo los dos o sea la vena porta tiene un flujo de patópeto pero si se fijan estamos diciendo dos grandes cosas que yo les dije primero que la vena porta tiene velocidades bajas y segundo que la arteria hepática tiene diástoles altas o sea que se está dilatando cuando uno ve este índice o sea que sobra mucha diástole sobre la vena porta esto es un indicador de hipertensión portal a la vena porta le está costando entrar y a la arteria hepática está vasodilatando y tratando de suplir esta deficiencia ¿sí? entonces normalmente la vena porta coincide con la diástole de la arteria hepática ojo cuando no coincide ¿sí? estamos hablando de vasodilatación de la arteria y de la vena porta con velocidades más bajas además aprovecho a decirles que se metan en esta página en el Zono World que hay unas clases divinas de todo de ecografía bien respiramos y seguimos abriendo los ojos vamos a ¿qué pasa con las venas suprapáticas cuando hay hipertensión portal? decíamos que normalmente las venas suprapáticas alejan la sangre de donde yo estoy mirando para ir hacia el corazón y que un poquito de la sangre tiene que volver con la contracción auricular ¿sí? entonces decíamos que todo esto es normal ¿qué pasa cuando nos encontramos con un hígado rígido? esas suprapáticas primero se afinan ¿sí? se van a quedar como que no tuvieran pared entonces esas ese hígado rígido cirrótico las aplasta y hace que sea muy difícil de ver que es lo que en general nos pasa con la cirrosis nos cuesta hasta ver las venas suprapáticas ¿sí? uno ve una linita periférica en el paríntimo hepático y le cuesta hasta certificar que sea venas suprapáticas porque además la onda nunca nos va a dar como lo normal que veníamos viendo entonces ese reflujo si se quiere con la contracción auricular que tenía que volver un poquitito a las venas suprapáticas no lo logra porque cuando se contrae la aurícula y trata de la suprapática de volverse a distender tiene un hígado rígido al lado que no lo deja entonces la suprapática no se va a poder abrir por lo tanto va a quedar siempre en el mismo calibre digamos y rígida ¿sí? entonces nos vamos a encontrar que si buscamos patologías de las suprapáticas se van a encontrar finitas que casi no las puedan ver que no vamos a lograr registrar esa onda retrógrada que yo les decía ¿sí? que va a ser menos fásica porque no no logra tener ese compliance hepático y que no sea alternante digamos sino que es monofásico durante la patología ¿no? entonces vamos a volver a repasar lo normal con un flujo que es alternante por debajo y por encima de la línea de base que estas son las ondas A que deben estar que es por la contracción auricular y el hígado blando me permite tener el registro de este flujo que vuelve y que cuando nos encontramos con un hígado que se empieza a poner más rígido esa onda A ya no la vamos a encontrar por encima de la línea de base sino que empieza a no pasar esa línea de base ¿sí? para que a posteriori cuando se pone más rígido todavía cada vez podamos como ver menos esa onda A para que finalmente no la podamos ver cuando uno encuentre un hígado rígido o una cirrosis avanzada van a ver que el flujo de la vena porta es un flujo monofásico donde uno no puede distinguir ni siquiera una ondulación es como una barra que obviamente se aleja del transductor por lo tanto por eso se sigue registrando por debajo de la línea de base ¿se entiende esto? así es como va a ir evolucionando la morfología de las ondas de la suprapática alternante por encima y por debajo ya después no logra ser alternante porque el hígado se vuelve rígido para que finalmente sea solo una barra monofásica fíjense en esta imagen la suprapática casi no la puedo ver de lo finita que es ¿sí? entonces uno trata de registrar una vena suprapática y a veces hasta duda si es porta o si es suprapática entonces tenemos que volver a medir volver a poner los parámetros para chiquear de que sea suprapática tenemos que buscar la llegada a la vena cava para asegurarnos a veces que es suprapática porque a veces no creemos y en este caso uno ya ve que no solo no tiene una ondulación sino que es directamente una barra ¿sí? o sea que el hígado que está rodeando esas suprapáticas es un hígado rígido totalmente de vuelta repasamos lo mismo y vamos a ver cómo a lo largo de la evolución del proceso de la cirrosis uno se encuentra con unas suprapáticas normales con un flujo alternante que la mayoría se aleja del transductor pero con la contracción auricular un poquito vuelve entonces lo vemos como que se aproxima a nuestro transductor y por encima de la línea de base a medida que avanza el proceso las suprapáticas se van afinando la sangre se sigue alejando del transductor y cuando intenta volver ya no puede porque el hígado está rígido para que ya en el último proceso nos cueste totalmente ver las suprapáticas y solo esas suprapáticas sean una vía de pasaje de la sangre hacia el corazón y nada más no puede volver nada porque tiene un hígado totalmente rígido a su alrededor bien después de haber mirado la porta la hepática y la suprapática recién después de ahí uno va a ir a mirar el resto todo lo que decíamos y esto es lo que ustedes saben el sistema venoso se dilata por lo tanto esta congestión de la vena esplénica va a ir acompañándose de una esplenomegalia que siempre tomamos más de 13 centímetros de DL ya lo consideramos depende de donde lo leamos pero acuérdense de 13 centímetros para una esplenomegalia y el desarrollo de colaterales esta pared que trata de flanquear digamos la vena porta acuérdense que puede chocar contra una pared y desarrollar colaterales y que estas colaterales se subdividen en lo que se llaman tributarias y desarrolladas las tributarias son las que ya drenaban en el sistema porta o sea yo tengo por ejemplo las las varices esofágicas y las gástricas todas estas ya de por sí drenaban en el sistema esplenoportal si se quieren entonces estas se denominan tributarias obviamente las vamos a tener que ir a buscar y vamos a tener que ir a evaluar fundamentalmente este sector que es el epiplón menor buscando vasos ahí ahora vamos a ver pero tenemos las colaterales que se llaman desarrolladas que son las que estaban cerradas y se abren por la hipertensión portal la más frecuente la recanalización del ligamento umbilical que si ven recanalización del ligamento umbilical automáticamente van a pasar y van a cambiar al transductor lineal porque tienen que ir a seguir esa vena umbilical hasta su cabeza de medusa peri umbilical ahora vamos a ver algunas fotitos y además todo lo que decíamos de la hipertensión portal y el trasudado generando asitis o sea después de haber mirado todo lo que decíamos recién después van a mirar esto ¿cómo buscamos la recanalización del ligamento umbilical? esto es un transductor convex que está cortado la imagen ahí arriba pero vemos que digamos en la parte media del hígado uno puede seguir ese ligamento falsiforme que habitualmente está cerrado bueno si uno dicen que si lo ven más de 3 milímetros uno podría sospechar que esté recanalizado le deberíamos poner el color y vamos a ver cómo esa vena umbilical se va a ir acercando hacia la superficie para que cuando cambien al transductor lineal bueno en este caso es un convex pero favoreciendo digamos la resolución y no la profundidad donde vamos a ver que o es un lineal con el trapezoidal pero bueno vemos que es bien superficial esta esta recanalización del umbilical para llegar a la cabeza de medusa que obviamente si la vemos nadie duda que está recanalizado pero no siempre se ve así así que empiezan buscando acá pasan por este otro y continúan con el lineal hasta el ombligo estas digamos serían las colaterales desarrolladas no las tributarias estas son las tributarias encontramos el lóbulo hepático izquierdo y vamos a ver que por debajo del lóbulo hepático izquierdo encontramos múltiples estructuras vasculares que a veces logramos ver cómo llegan a la esplénica pero no siempre se ve esto y estos vasitos los buscamos como para que tengan una idea cercano al tronco celíaco por debajo del lóbulo hepático izquierdo y cercano al tronco celíaco a veces uno dice que los busca en la B del tronco celíaco si ven muchos vasitos ponemos color y decimos que hay colaterales otras colaterales que buscamos que estos están más acostumbrados son las esplenorrenales y ojo con esta fotito que me interesa que la recuerden cuando vean una vesícula que les parece como que estuviera edematizada las paredes y no tiene líquido libre abdominal o tiene líquido libre abdominal no importa pero acostúmbrense a ponerles el color porque otras de las varices digamos o de las dilataciones colaterales que se generan son las perivesiculares y a veces les va a parecer que tienen una vesícula como si fuera edematosa y son varices son colaterales perivesiculares bien resumiendo hasta ahora de patología nos vamos a encontrar con una vena porta en caso de hipertensión portal que puede estar dilatada que le está costando entrar el flujo entonces va a tener velocidades mucho más lentas hasta que finalmente lo puede revertir y hacerse de patófuga o que sea un flujo ausente por trombosis de la vena porta si nos guiamos por la arteria hepática recuerden que el IR es sumamente poco y específico digamos puede dar un IR que en general es más bajo pero también puede dar un IR alto por eso no lo consideramos y si las suprapáticas acostumbrense a evaluarlas evaluar las tres mirar el calibre que deja de pasar la línea de base deja de ser ondulante y alternante para hacerse cada vez más monofásico hasta ser como una barra de flujo venoso habitual y después de todo eso van a ir a buscar las colaterales la esplenomegalia y las tres bien y ya para ir terminando lo último pero no por eso menos importante que siempre decimos ojo que es un estudio que puede generar muchos errores si tengan paciencia tengan práctica sepan que los tres grandes errores están dados porque no saben dónde están parados si recuerden dónde están parados cómo se tiene que comportar la sangre normalmente de donde yo estoy qué tiene que estar viniendo qué se tiene que estar yendo qué tiene que ser ondulante qué tiene que ser alternante ojo con la dirección de flujo a veces uno no se da cuenta y para que la imagen quede más linda toca el invertir y no nos damos cuenta que veníamos trabajando de otra manera entonces generamos ya un conflicto empezamos a decir que el flujo es de patófugo cuando no lo es mi consejo es si empiezan con esas dudas o empiezan a pensar que le erraron en algún parámetro o algo resetean el equipo vuelven a empezar como si fuera un estudio de cero vuelven a colocar el transductor y el preseteo desde el inicio y si ven un flujo reverso en la puerta llamen a alguien más para que lo confirme pero bueno los tres grandes errores están dados por eso porque uno no sabe para dónde va la sangre en lo que es el flujo venoso portal son flujos de muy baja velocidad así que bajen mucho el PRF y ventana ecográfica lo ideal es de intercostal pero bueno los pacientes con ascitis no es tan sencillo así que para recordar y para llevarse a su casa o para llevarse ahí donde están en realidad el conocimiento de la hemodinamia del eje pleno portal es de lo más importante si no sabemos ante qué estamos no vamos a entender nunca qué tenemos que ir a buscar recuerden que tienen que ser una evaluación protocolizada y sistemática ustedes tienen que hacer el Doppler del eje pleno portal a su manera no importa cómo pero a su manera y no olvidarse de mirar nada yo en general miro venaporta arteriopáticas suprapáticas y después el resto siempre siempre acordándose dónde están parados y bueno no tiene otra vuelta más que hacer 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 después les va a pasar que cuando lleguen a la rotación de Doppler por ahí no van a ver tanto Doppler del eje pleno portal pero sin embargo en ecografía general ven un montón de abdómenes así que traten de empezar a ponerle aunque sea el color corregir la ganancia color corregir el PRF o la velocidad en color y después animarse a poner un pulsado no lo van a poder hacer de un día para el otro y por ahí a veces la rotación de Doppler solo no alcanza aprovechen cuando estén tranquilos y cuando puedan ver un paciente normal y por último y para para poder decir qué es lo que tienen que tener en la plantilla del Doppler del eje recuerden que un informe al hígado obviamente el tamaño los contornos y si hay o no hay focales la vena porta lo que venimos repasando el calibre si está permeable o no si el flujo es hepatópeto o hepatófugo las venas suprahepáticas si tienen esa morfología alternante o trifásica el IR de la arteria hepática esto yo particularmente no lo informo pero bueno habría que informarlo obviamente si hay no cabe anomatosis en el caso de una trombosis portal las colaterales recanalización si vemos en el epiplón menor ojo que estas gástricas en el epiplón menor son digamos automáticamente les estamos diciendo si tiene o no varices esofágicas así que estas son de las más importantes para poner las periumbilicales y la recanalización del ligamento umbilical si hay esplenomegalia y si hay líquido libre todo esto tendría que tener nuestra plantilla de informe del Doppler del eje ¿sí? bueno eso sería todo acá hay un montón de información estas dos clases son del Sonoworld este que les digo que además de esto del Doppler del eje ahí hay clases de todo con gente de afuera de primera que habla espectacular de todas las clases así que si no lo conocían métanse que están muy buenos bueno eso sería todo ¿cómo hago ahora para dejar de compartir acá? o no dejo de compartir paren ¿dejo de compartir? ¿me escuchan? sí sí